Margarita Portillo se encuentra desaparecida después del paso del devastador huracán Otis por Acapulco. La falta de energía eléctrica ha dejado a la zona incomunicada, causando preocupación entre sus seres queridos y amigos. A pesar de los intentos por contactarla, no ha sido posible obtener noticias de su paradero. La situación ha generado preocupación y se espera que pronto se restablezca la comunicación y se pueda obtener información sobre su estado.